La selva de Irati Para disfrutarla nos han recomendado una senda circular de unos 8 kilómetros de largo que recorre el corazón de la selva, llega al embalse de Irabia y regresa bordeando un pequeño arroyo hasta el punto de salida. La selva de Irati Desde el camping a la entrada del bosque solo hay unos 25 kilómetros que los hacemos con paso muy relajado. Lo bueno de tortuguear sin grandes pretensiones es que podemos tomarnos las cosas tal y como vayan viviendo. Nuestra idea es la de llegar a Cadaqués, sí, pero no tenemos ninguna prisa por hacerlo. Incluso podríamos haber empezado la ruta al revés, salir desde Cabo Creus e ir retornando poco a poco. Pero como vamos sin prisa, tampoco tenemos claro cuándo vamos a llegar a ningún sitio en particular. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino. Es posible que ni siquiera cabemos en el Mediterráneo. Da igual. Otro año podemos retomar el viaje desde donde lo hayamos dejado o volver a recorrer los mismos paisajes una y mil veces. Pero no adelantemos acontecimientos. Nada está escrito y todo está por vivir. El recorrido comienza en una amplia pista forestal, pero enseguida las señales nos desvían por una senda conocida como la de los barranqueadores, que debe su nombre a los arriesgados oficios que se desarrollaban para la explotación de la madera y su transporte por el río. Estos montes d'Irati son de los más aprovechados de Navarra y en sus ríos han montado ocho centrales eléctricas. Aún y así, es un bosque casi virgen con más de 17.000 hectáreas donde se albergan tres reservas naturales. Un paisaje espectacular entre hallas y abetos. Vamos siguiendo las indicaciones del sendero, paseando a media ladera de los montes La Cuestión y Zabaleta hasta llegar a la orilla del embalse. El embalse fue construido entre 1921 y 1922 para regular la corriente del río en verano y así transportar las maderas hasta la serrería. Volvemos bordeando las orillas del arroyo dejándonos perder entre los árboles. Intentamos adivinar los rastros de las numerosas aves y mamíferos que viven en estos montes. Sabemos que hay zorros, martas, jabalíes y ciervos. Pero también sabemos que los animales salvajes son muy huidizos y raramente se dejan ver en nuestros paseos. Volviendo ya por un camino más amplio y claro, nos entretenemos aquí y allá, saboreando cada rincón, cada vista, cada imagen. Por último, nos recreamos en la Cascada del Cubo, donde nos encontramos con la gente bañándose bajo sus chorros. Unas aguas que adivinamos heladas aunque sea verano. Volvemos al coche como siempre lo hacemos, con la sensación de que nos han quedado cientos de senderos por recorrer y mil cosas por ver, pero con la satisfacción de haber pasado un día inolvidable que algún día queremos repetir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!